Música Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí está, ahí está, ahí lo viste Ahí sigue, ahí sigue ya me chingo esta arriba no lo veo muerto se va a revivir ah no muerto bien no mames estan bien cabrones están bien cabrones si te hagas pinche Julián no mames bien muerto 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 7 7 7 5 Johan y 8 no mames estuvo chula eso de los pinches joletazos si si a huevo ahora si numero uno numero uno por fin ya me voy a quitar el no pc y lo voy a poner así pc otra vez bien Ya, 8, 5, 7 y 7, ¡no mames! ¡A huevo! ¿Cuánto suma esa, güey? ¡Oye, puse el mapele! ¡Oye, puse el mapele! ¡Le pego respetuoso, güey! 14, 19 y 27, ¿no? ¡Sumamos 27! ¡Sumamos 27! ¡¿Qué jodito?! ¡Qué amare, güey! ¡Aigo, voy contigo! ¡Ahí vamos, tú! ¡No se, no se, no se, no se, no se. A la pide uno. Falta uno, falta uno, falta uno, ya ha. Tú puedes, tú puedes, cabrón. Falta uno, tú puedes. ¡Oh, huevo, güey! ¡A huevo, COVID! ¡A huevo, papá! Eres la verga, güey. ¿Viste cómo? Es lo único. ¿Viste cómo? ¿Viste cómo? ¿Vas a disparar? Sí, güey. Vamos a ver, cabrón. Eres la verga, güey. Hasta soltaste dinero. Hasta vi que te soltó dinero ahí, güey. Eres tan verga que hasta el dinero dejaste. Tampoco no, güey. Sí, güey. Soy generoso, güey. Soy generoso. Por el COVID generoso. Me gusta pensar en los demás, güey. A huevo, güey. Como dije. Ocho y ocho, güey. No, ese pasó a nok mi salón, güey. preparing foros. Licéggio, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ejo eres un mal. ¡Eu lo amo! No. 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 ¿Quieres que haces? A huevo! Bien. Muy bien. Qué buena partida. qué buena partida cabrones no mames nos rifamos wey y sin volar los tres wey literal ah no puede ser piche para caer así piche puto wey no mames atrás 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 no como me muere como me muere como me muere mata aquí piche en ese ratito no mada wey voy de nuevo vas 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 vay 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 crea crea es lo suyo es NFL vay que fuimos ol no guaper tacho ¡Es bueno! ¡A huevo! 16 ¡Sabe buenazo! ¡Sabe! ¡Fueron Sophie! ¡Jajaja! ¡Está con Sophie! ¡Jajaja! ¡Claro que sufrí! ¡Yo! ¡Pelarrío! ¡Te veas! ¡Ajá! ¡Huevo! ¡No, mamá, no dejaba de matar y matar! ¡No, no se me acuerdo! O sea, no sé cómo no se me acaba tan sola de él. Sí, tuvo vergas esa posición nomás. ¡Huevo! 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 Ahí ardi, ya ahí, todos tranquilos güeros, tienen que venir, esa madre va también, ya ven, vienen hacia acá, vienen hacia acá, los van a ver llegar ustedes Muerto, muertos dos, se aventó uno, muerto también, tres ¿Cuántos quedan? Aquí hay uno Ya, sigo en ese lado ¡A huevo! ¡Bien, buena! Nos salió toda la pinche partida ¡Hombre! La tawana me dejó llevar a... ¡Hah, ha, ha, ha! ¡Baf! ¡Ja, ja, ja! No me esfuerzo nada ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!